Y, de nuevo, porque soy afortunada, porque tengo la capacidad de ver a mi vida y de ver a figuras como él, que viven su vida la única forma en la que puede ser vivida, a su manera, amándola, viviendo cada segundo y nunca, nunca mirando al pasado. 74 años para muchas personas es una vida, ya muchos no miran al futuro, ya para ellos el futuro son recuerdos, son colecciones de memorias. Mi abuelo todavía tiene sueños, todavía aspira, y no solo en nosotros, sino para él mismo. Entonces, cuando yo me encuentro en momentos de desesperación, o cuando la vida o el futuro me parecen algo interminables, yo sé que tengo una persona que, como lo dijo el fallecido Robin Williams, ve que la poesía, el romance, el drama, y a veces la aventura, a lo mejor no son ciencias indispensables para la vida, pero son las razones por las que vivimos. Esas son las cosas que Benancio Quijada me enseñó. Y, ¿qué otra cosa les puedo decir? Si ya todos ustedes saben que el corazón de él suena como un 4, que tiene cuentos que parecen fantasías, y que citándolo, me dio regalo de la escritura, me dio regalo de una lectura, citándolo como la única manera que tenemos de viajar imaginariamente a todo el universo. Pues ya lo he hecho y lo hago todos los días. Pero si les digo algo, no hay ningún lugar en el universo que quisiera estar más que en este momento. Gracias.